Super Verde Todo eso es un saco de papas Todo eso que ustedes ven son sembrados mayormente de hechuga, repollo, cosas así Hace un tiempito yo hice un video desde aquí Ahora le estamos haciendo otra entrega Este es un video relajante buscando Otro tipo de audiencia Si usted ve y disfruta de lo hermoso que consta Como se ve esa montaña Miren todo eso que ustedes ven son sacos para llenarlos Todos No crean que basura Miren aquí están los recolectores Esos que están ahí son recolectores Miren el sembrado de papas llega hasta acá No sé si fue que ya los recogieron y esos son los rechacitos Me parece que sí Todo eso que usted ve ahí Son rechacitos de papas Señores estamos en febrero unos meses más después de diciembre Donde El verde incrementa Aunque para acá siempre al ser una zona fría y húmeda El verde es abundante Pero miren que buena forma Miren que buena forma Por último un sondeo a distancia Yo te puedo decir de forma definitiva Que hay muchos lugares de República Dominicana Que usted no ha visitado Que hay algo más que así en fuego en este país Algo más que a todo el chaje Wow Dinos Desde donde nos ve Mira esa montaña ya escondida De través de esa un parada Reporta tu audiencia Desde donde ve Estos videos Mira yo tenía años Imaginándome algo que supiera como es esto Lo encontré aquí en Constanza Esto es puré de rábano Muy bueno Este te quiero traer el barrio para acá Y en fuego Hay tipo Este restaurante está magnífico Más luego Después de la comida Les voy a mostrar Los chavos de Cataveto Pero yo tenía tiempo Por probar una carne asada Que supiera así Ya sé si hay gente Fácil que ahora viaja un día Se muere Si tú viajas un día Pero la vez que vinimos Estábamos aquí No Fue que primero subimos allá Y después vinimos Wow Quebrí Mira Como ni en cienfuegos Cuéntale quebrí Lo ve como que no hay más Y como que todo está bien Como que no hay frío Y estamos en Alhaca Señor Mira que Vista más fría Los dedos suenan Se va a morir Wow Que aire más puro Ese sonido La casa parece Como un cúmulo De dientes O piedras Se falta un chín de agua fría aquí Oye Oye pero tiene piscinita Pero a quien se baña en esa piscina Eso parece como la favela Es un braseado Desde este alto Esto de noche Tiene que haberse iluminado Está frita Esta temperatura Me acuerda En En Quito En Ecuador Había un punto Que La temperatura Era más o menos parecida A ver Las montañas Que rodean Todo esto Yo soy Hey Que no es para Que no aparece Anda a ver Es que lo es frío Lento Cristiano Muy fin y oriente Ve y gradué el aire, Cody Señores, ojalá y lo puedan figurar Eso es cotorra, miren, todo eso es cotorra Todo eso es cotorra Wow, no hay cotorra, las cotorras son diferentes Todas se ven verdesitas, ve Para que se den gusto ellas Pues bien, esta es la capilla del divino niño Usted pone en Google Capilla del divino niño Usted puede haber visitado Ahí viene el dálmata A mí me vendían un perro así una vez Y lo bañé y lo ponen la pinta Pero no engaño Magnífico Hay un lado por acá que le dicen que va ayer nuevo ¿Es de este lado que está la nevera? Sí Sí Señores, ¿es de este lado que está la nevera? Vídeo super extra mega grande El más actualizado en YouTube Nadie tiene uno Más nuevo que este El más reciente Esto se puede disfrutar Aquí en República Dominicana Lo más gracioso Es que esto pertenece a la vega Pareciera que no Vamos a ver otro destino turístico Más luego Bueno, lo veo son hielo Bloque Bloque este hielo Señores, miren Un sembrado de repollo morado Bueno, algunos dicen repollo chino El que quiera deleitar su vista En esta zona De siembra Viene expandida Yo no estoy Sofocado y que por caminar Sino que La presión del aire aquí Es demasiado fuerte No fuerte Sino un poco densa Acá Siembra en el toro El famoso repollo morado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.